¡Buenas noches para todos! ¿Cómo andan? Hola Cristian querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿verdad? Bien, todo tranquilo, por suerte. Arrancando una hermosa noche de Epa Esto Pasa Acá con contenido de todo tipo. Tenemos un programa repleto. Desde que nació la televisión, básicamente los conductores dicen tenemos un programa, pero así, que no para. Pero es verdad, vamos a salpicar por todos lados de la novela gráfica a los juegos de... A los cuartos de escape. Cuartos de escape, atento. Vamos a pasar por clásicos de la música uruguaya, ultra reconocidos y en descubrimientos. Jaime Ross, el príncipe. Y el cine, porque el príncipe viene a través del cine. Obviamente que Álvaro Carvalho, ¿en dónde va a estar? En un lugar para comer. Comiendo. Obviamente, en el corazón de Positos, ahí está Marlon, nos va a transmitir en vivo desde allí Alvarito Carvalho. Así que nada, prepárense para ver un programa bien cargado. Está la mesa servida, literalmente, la mesa que tenemos ahí al costado. Vamos a tener acá también invitado a Andrés Torrón, porque vamos a hablar de Jaime Ross. O sea, Andrés Torrón, por un lado, sacó un libro en esta serie de libros sobre discos icónicos de la música uruguaya, pero aparte, que es el libro Mediocampo de Jaime Ross, pero aparte está encargado de esta tanda de curaduría, de curaduría o de textos. Claro, es como que está encargado de traer el disco que se editó hace 20 años, traerlo al presente a través de diferentes reseñas que aparecen en las reediciones de cada disco de Jaime Ross. Exactamente, la última tanda que salió hace unos días. Hace poquitos tiempos. Están fresquitas, fresquitas también las tenemos ahí, no las vamos a regalar, pero bueno. No, porque son tuyas, ni siquiera me las vas a rezar a mí. Es más, Cristel Chambl, la llave, sí, sí, vamos, están divinas, porque la verdad que la colección entera, ¿no? O sea, son muchos discos, ¿no? Porque esta es una serie que comenzó en 2015, si mal no recuerdo, donde Jaime empezó a reeditar toda su obra desde el principio hasta, va a llegar hasta 2009, dos mil poquitos, que va a ser el último disco que va a salir el año que viene. Y cada disco viene o reeditado, remasterizado y tiene un trabajo de archivo muy importante. Sí, porque remasterizar las primeras cintas de esos discos fue un trabajo muy épico. Y bueno, tenerlo entero es una joyita. Es abrir las bóvedas, ¿no? Exacto. Que salga lo que salga. Y sobre los clásicos no tan conocidos, porque vamos a hablar sobre Espíritu Inquieto, un documental que se va a preestrenar en unos días, sobre Gustavo Pena, el príncipe. Un músico que ya a esta altura mucha gente lo conoce, porque mucha gente se ha encargado de correr la voz del príncipe. De versionar canciones. Sí, muchas versiones, totalmente. Y es uno de esos músicos de los que ya se empiezan a montar leyendas. Yo vi al príncipe en vivo, ¿no? ¿Cuánta gente dice, bueno, yo lo vi en vivo al príncipe, no sé, en tal boliche, en tal lugar, no sé qué? Bueno, ¿vos viste al príncipe en vivo? No, yo creo que no lo vi, porque te puede haber pasado que lo viste y no estabas al tanto de que era el príncipe, ¿no? A veces en los boliches te cruzaste mucho. Pasaban esas cosas. Pero creo que no lo vi en vivo. Pero sé de mucha mitología en torno a recitales, ¿no? Donde mucha gente estuvo, ¿no? El clásico de Manoné Granafe. Exacto. Los redondos en la esquina en el año 89, un bolichito así. Había un mito muy bueno en una vuelta. Cabo Polonio, 2006, capaz que antes, 2004. Tarde, ¿no? Tarde noche de Cabo Polonio, por la playa de la Calavera, a la norte, digamos, empiezan a llegar como las hordas de personas que venían de varizas caminando, ¿no? ¿Qué pasa? Este éxodo. Y con mochilas todos, topán, llegando para la noche. Y, bueno, la pregunta, ¿por qué están viniendo tantos para acá? Porque se había corrido la bola de que Manu Chao iba a tocar esa noche en el Cabo Polonio. Porque el que estaba en Montevideo había tocado y ponía a la vuelta. Y obviamente no tocó Manu Chao y se llenó de gente que venía de varizas así a curtir la noche. La vieja y querida leyenda urbana. La vieja y querida leyenda urbana. Bueno, vamos con el primer tape, ¿te parece? Con el primer contenido, que tiene que ver con una novela gráfica que ganó el premio Bartolomé Hidalgo. Es uno de los premios más importantes de la literatura nacional. Que tiene hace poco esta categoría, novela gráfica, dado el impulso que tuvo, ¿no? La edición de cómics o novelas gráficas. O sea, el mundo del dibujo logró situarse en otro lugar, ¿no? A partir de la última década. Y Nicolás Peruzzo es el guionista de esta novela ganadora que se llama Disquet. Me fui a la casa de Nico, que es el sueño del pibe, ¿no? Porque tiene colecciones de He-Man, de los muñecos de acción. Tiene una biblioteca de cómics que te caes de espaldas. En fin, algo de eso quedó registrado en esta charla. Bueno, Nico, ¿este es tu santuario? Así es. Donde pongo como todo mi síndrome de diógenes a florecer. ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Cuándo arrancaste a interesarte por el cómic? Seguramente acá estén de los primeros que te compraste. Sí, totalmente. ¿Sabés qué? Mi abuelo tenía un kiosco de diarios y revistas a tres, cuatro cuadras acá en Pereire, 26 de marzo. Y me empecé a llevar revistitas y revistitas y bueno, así arranqué. En algún momento, aparte de, como todos los niños, básicamente, además de leer, también empecé a dibujar historietas. Y bueno, acá, acá no nos ves. Una cosa que caracteriza a muchas de tus obras que es, no sé, una estrategia propia, ¿no? O sea, volver a eventos de tu adolescencia o de tu infancia o vinculados a tu vida, escolar, familiar, para a partir de ahí generar ficción, ¿no? Sí, yo no sé si eso o no será como una especie de falta de imaginación de mi parte, donde no soy capaz de crear una obra enteramente de la nada, como algunos otros colegas. Y usualmente hago eso como disparador. Es decir, siempre hay como una historia que me llama la atención y después termina más o menos ficcionalizada. Algunos de mis laburos han sido en un noventa y pico por ciento autobiográficos, con algún ajuste que se requiere por temas de historia. Y después algunos otros no. Es decir, en estos recientes, por ejemplo, tanto Disquets como Rincón de la Bolsa, que son los dos laburos que hice con Gabriel Serra. Yo laburé solo como guionista. En los dos sí tenía una impronta bastante grande. Los protagonistas tenían mucho de mí. Las anécdotas también eran de gente que yo había conocido, gente que me había contado cosas. Uno recorre tu casa, tenés este rincón, pero tenés a lo que sea en tu estudio, está lleno tapizado de muñecos de acción también, de cuando eras chico. Con la diferencia que muchos de esos los adquiriste de grande. Sí. O sea, de alguna forma estás atado a tu niñez, ¿no? Bueno, capaz que es algo como para hablar con un terapeuta. Bueno, yo estoy como en eso, así que habla tranquilo. Sí, la verdad es que son cosas que me hacen como feliz, ¿no? Son ese tipo de cosas que las miro y me acuerdo de momentos como muy felices de mi niñez. Mi abuelo, por ejemplo, laburaba en Bazar Mitre. Entonces, él laburaba en la parte de bares, pero el día del niño, que era como el mejor día del año para mí, íbamos siempre con mi abuela al día de Bazar Mitre, a la parte de juguetes, y decía, bueno, elegí lo que sea. Y muchos de esos macacos todavía los tengo, o sea, son los mismos. Entonces, nada, es como una forma bastante linda de recordar esos momentos a toda esa gente. O sea, dentro del mundo del coleccionismo de muñecos, que hay como un submundo interesante acá en Uruguay, todo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como esos son elementos que te retrotraen a momentos como felices y idílicos a veces e idealizados, por supuesto. Vamos a hablar de disquets. Como decías, acá estás como guionista. Ah, ahí está. Estamos hablando mucho de tu faceta de dibujante, pero acá lo que hiciste fue poner los diálogos, contar la historia. ¿Cómo trabajás una historia vos? A partir de una idea, la desarrollando, ¿cómo se lleva eso después a globitos y a diálogos cortos? ¿Sabés qué? En este caso fue como medio de apuro, porque la historieta anterior que habíamos hecho con Gabriel Serra, Rincón de la Bolsa, nos había ido bastante bien, habíamos sido nominados al Bartolomé Hidalgo. Y después nos reunimos con Gabriel Lagos, de Revista Lento, que es donde se serializó tanto Rincón de la Bolsa como disquets. Y entonces me dijo, bueno, muchachos, la verdad que la rompieron. ¿Qué sigue después? Y yo no tenía pensado que sigue después, pero hacía poco había sido el cumpleaños de mi hermana. Y un amigo de mi viejo me había contado un par de historias de un programa informático que mi viejo, él, y otros más habían hecho a comienzos de la década del 80. Y me contó como tres o cuatro historias de estas que hoy en día parecen prehistóricas, de cómo el procesador era de alta tamaño de un ropero y cuando ponían a hacerle los procesos empezaba a sacudirse como cuando estaba centrifugando un lavarropa. Era como una cosa súper interesante. Y yo no tenía más que eso, más como tres o cuatro anécdotas. Claro, después hay una parte, hay amor, rupturas, hay también está todo filtrado por una recreación de época, ¿no? O sea, hacen la recreación de época, yo que sé, en un momento van un toque de Jaime Ross que está presentando un disco, hay una canción que de alguna forma acompaña a una pareja. O sea, de vuelta metés como, o sea, te gusta mucho meter como elementos históricos, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que esas son las cosas que le dan riqueza a la historia, ¿no? Es decir, no son solamente personajes que van de su laburo, no sé, viste las sitcoms que en realidad es como que esos tipos nunca tienen vida, están como un grupo de amigos solo en un lugar y no tienen como una vida propia. Yo quería mostrar eso, ¿no? Los entornos familiares de cada uno de los personajes, cuáles son sus gustos. Aparte me gustaba jugar un poco de una forma bastante realista con la interacción entre ellos, los tres amigos. Cada uno tiene un apodo, pero a su vez uno se dice por el apellido y el otro lo dice por el nombre. Esa clase de sutilezas que le dan como más riqueza a la historia y que hace que los personajes sean más tridimensionales, que parece que son tipos reales. Ahí está. Ganaron el Bartolomí D'Algo. Sí, estamos. Había sido nominado con el reglón de la bolsa, se dieron ahí en la orilla y ahora se lo llevaron. Sí, la vez anterior, bueno, competíamos contra Mario Lebrero, con lo cual era como medio complicado. Y esta vez también era una competencia dura porque competíamos contra libros muy buenos de gente de aparte, amigos muy queridos. Rodolfo Santulo con Animales y Marcos Vergara y los hermanos Silva con Proser Zombie. Pero bueno, sí, por suerte ganamos el premio y quedamos muy contentos. En Francia, como así. Gracias, Nico. Estas revoluciones con el fotogénete. Bueno, genial la colección, envidiable. Sí, había otra nota que era justamente la colección de Nicolás Peruso. Bueno, pero el Bartolomí D'Algo mandataba esta nota. Que increíblemente se cuela Jaime Ross también ahí, ¿no? Porque... Jaime Ross está en todos lados. Sí. Sucede a principios de la década del 80 y yo creo que coincide con el padre, creo que le contó, que cuando estaba trabajando en este programa nuevo, habían ido a ver a Jaime Ross. Claro. En su regreso. En fin, bueno, está buenísima. La novela gráfica está espectacular. La historia está espectacular. Obviamente los dibujos también. Y bueno, obviamente por eso terminaron ganando, ¿no? Una categoría muy complicada. Sí. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos en breve. Bueno, como adelantamos, vamos a hablar de Jaime Ross, pero no solo porque el año que viene va a estar tocando en el Auditorio del Sodre, sino porque han salido a la luz varios elementos, varias publicaciones y discos que tienen que ver con su obra. Primero vamos a hablar del libro que acaba de hacer Andrés Torrón, músico, periodista, productor musical, que además de escribir muchísimos libros, tiene el 101, discos uruguayos, ahora tiene este, tiene su proyecto musical 2 con su hija Lucía y además participó de la reedición de los discos de Jaime Ross que ya habíamos adelantado antes. Andrés, ¿cómo te metiste en este mundo de Jaime? ¿Qué tal? Mirá, en realidad fueron una cantidad de cosas que fueron convergiendo, ¿viste? La idea de hacer Mediocampo surgió en realidad de la propuesta de la editorial Estuario que tiene su serie de libros sobre discos. Me invitaron a participar y cuando me invitaron me dijeron, bueno, ¿qué disco se te ocurre? Y lo primero que dije fue Mediocampo y después empecé a pensar por qué lo había dicho. Un acto reflejo, casi. Sí, vos sabés que pasó porque es el disco de Jaime, es uno de mis discos favoritos de Jaime y de la música que voy a hacer en general, pero aparte es el disco en el que entré al mundo de Jaime, como en tiempo real, ¿no? Siendo un adolescente ahí a los 16 años, fue el primer disco que escuché y da, es un momento, ¿viste?, de la adolescencia, eso te marca bastante, ¿no? Aparte que es un disco fundamental, ¿no? Hay una frase que a mí me gustó mucho de la introducción del libro que decís, que estás hablando de que conectaste con muchos colegas o amigos de tu generación precisamente por la música de Jaime Ross. Decías que le había pasado lo mismo que a mí, era adolescente, encontraron música que hablaba su idioma, un idioma que tenía mucho que ver con Uruguay, pero también tenía que ver con el mundo y el aire de los tiempos. Me imagino que en ese momento encontrar una música que te hable como adolescente, uruguayo, dentro de la dictadura, de haber sido muy fuerte. Claro. Vos pensá que también es un momento justo anterior a la salida democrática y justo anterior a la explosión del rock uruguayo. Para mí, Mediocampo es rock uruguayo, ¿no? Yo cuando escuché Luces en el Calabro, escuché una vez más, escuchaba New Wave, escuchaba The Police en esas canciones, pero aparte había algo como distinto, ¿no? Había algo como uruguayo que te hablaba, no solo hablaba mi idioma porque hablaba ese idioma, New Wave y rock que yo escuchaba, sino me hablaba en uruguayo, ¿no? Y eso fue como una cosa súper importante. Hay una cosa, no sé, cada uno entra a Jaime Ross, al universo Jaime Ross, o sea, entras superficialmente siempre porque no te queda otro que escuchar su música porque es parte del paisaje sonoro del país, ¿no? Pero después cuando atravesás esa primera etapa, me pasó con el sonido de la calle de Milita Alfano. Dije, bo, es una persona que en realidad tiene una concepción de su obra tan acabada, ¿no? Que ahí empezás a escucharlo de vuelta, ¿no? Y haces una segunda escucha, tercera escucha y tenés libros. O sea, cada disco puede ser un libro porque cada canción está muy elaborada, ¿no? O sea, conceptualmente muy elaborada, ¿no? Es un poco el espíritu también del libro, ¿no? O sea, hablar del contexto, del proceso previo y después meterte en las canciones. Claro, nos metimos en las canciones, tuve como el sueño del pibe aparte de escuchar el disco con Jaime tomándonos mucho tiempo, escuchando las canciones, hablando de cada una. Entonces, sí, o sea, obviamente, y ya se han hecho otros libros también de esa colección sobre otros discos de Jaime, porque obviamente cada disco puede ser un libro y aparte cada disco de Jaime tiene un concepto atrás, una idea que no es solo un grupo de canciones. Y que dialogan aparte con su obra muchas veces, ¿no? Y que dialogan entre sí y con la obra totalmente. Sí, 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 sí. Hay muchas cosas, muchas autocitas, muchas referencias, muchas referencias musicales y literarias, no solo al mundo de Jaime, sino al mundo exterior, ¿no? Y lo que estaba pasando en ese momento y una de las cosas. En el libro también no solo habla de Mediocampo, sino de esta trilogía involuntaria que son con sus dos discos anteriores. O sea, no solo tenías que hablar de Mediocampo, sino que tenías que hablar de aquello y de siempre son los cuatro. Claro, claro. Para mí son tres discos fundamentales. Y el mismo Jaime dice que es una trilogía. Tal vez sin quererlo termine siendo una trilogía, ¿no? Mediocampo es como la parte más luminosa, capaz. Los otros discos son un poco más dark, por decirlo de buena manera. Pero todos tienen como esa apuesta a la canción un poco derivada de los Beatles. No porque tengan nada reconocible con los Beatles a primera escucha, sino por la estructura o por la apuesta al sonido pop o a la estructura de canción, digamos. Estamos viendo ahí el video de Durán y Convención, ¿no? Es la canción que abre el disco, en la que está todo repique, que era la banda que tenía Jaime en esa época para hacer unos mangos también con los bailes. O sea, porque también es un momento bisagra de la música uruguaya. Estaba como el canto popular más rígido. Y había un incipiente rock nacional. Y ahí en el medio entraba Jaime Arroz, ¿no? Con la música popular, pero tratando de darle otra beta, ¿no? Hay como muchos datos, yo qué sé, que compuso Fumando Marihuana casi todas las canciones, ¿no? Es un dato. Igual dice que no fue, que no influenció, digamos, a la música en sí misma como uno puede imaginarse. Claro, pero hay que imaginarse en esa época. La verdad que los músicos no estaban muy para eso. No, hay que recordar que él estaba en Holanda, ¿no? Claro. Que él compuso todas esas canciones en Holanda. Estaba en un mundo paralelo. El uruguayo, ¿no? O sea, de libertad absoluta. Cuando acá había esa razón absoluta. Pero, tal, después las canciones, ¿no? Yo a mí siempre, de todo ese disco, Pirucho, que es con la que cierra, con esos teclados de Fatoruso, es como la que decís, acá es donde realmente se fue el carajo, ¿no? Psicodelia total, ¿no? Psicodelia. Sí, sí, sí. Bueno, en el libro entrevisto al propio Pirucho, que es un personaje que existe. Sí, 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 Pirucho no puede más. Exacto. Y escuchaban el disco, ¿no? O sea, ibas hablando con Jaime y escuchando el disco. Sí, sí, sí. Ese fue el proceso. Sí, sí, sí. Hicimos unas charlas previas, como hablando de todo lo anterior, o sea, lo que desembocó en medio campo. Después fuimos canción por canción. Y también cerramos hoy con una charla después, posterior. Sí, fueron varios días en el verano, ahí en su casa. Pero le decías, pará, pone pausa. ¿Qué está pasando acá o era tipo, cuando termina la canción? Hacíamos algunos comentarios durante la canción, a veces alguna pausa, algún detalle, alguna cosa. Porque también Jaime también revivió una cantidad de cosas, ¿no? Cosas que tal vez a mí no se acordaba o que... Hay una cosa que es muy interesante para mí siempre y que es que la escucha compartida te cambia la percepción, ¿no? Vos escuchás un disco, pero lo escuchás con otra persona y te cambia. Más si es una obra tuya, muchísimo más. Yo creo que eso... Claro, a mí me cambió muchísimo porque estaba escuchando medio campo con el autor. O sea, era como algo increíble. Pero yo creo que a él también, de alguna manera, el escucharlo conmigo también le cambió o le hizo ver cosas que él no recordaba o no las tenía tan claras en ese momento. ¿Te acordás, por ejemplo, vos dar un ejemplo de ese darse cuenta? Mirá, una de las cosas fue que reviví como la felicidad de Jaime escuchando las canciones. O sea, él volvió a ese mundo de 1984 donde realmente fue muy feliz haciendo medio campo, ¿no? Otra cosa, bueno, pila de detalles que me fue diciendo una cantidad de cosas, yo qué sé. Victoria Baracón, cómo terminó pensando en Mateo para cantarla o en un momento que me dice ¿Viste que el bajo y la batería renguean? A ver, explícame. No me había dado cuenta para nada, pero me di cuenta de que en realidad pensaba en Victoria Baracón, el personaje que era la bisabuela de Jaime, rengueando con su bastón. Y la música en realidad te lleva a eso, ¿no? Mirá. Y en paralelo, o sea, porque fue todo junto, ¿no? También, o sea, las conversaciones por estas reediciones, o sea, ¿viste un año o un par de años? Un año Ross. Un año Ross, ¿no? Un año 100% Ross. Esta es la última tanda de discos de Jaime. Penúltima tanda. Perdón, la última que salió. La última que salió, claro. La última que salió, que incluye Si me dio antes que vos, Aniversario, Concierto de Aniversario, Contraseña y el último disco de estudio que fuera de Ambiente. Ahí también hubo charlas, o sea, para contextualizar los discos. Sí, bueno, Jaime me invitó a hacer las reseñas históricas de todos los discos de esta tanda y de la que viene. Y parte de eso, más allá de acceder a material de archivo que él tenía y todo eso, y de escuchar los discos, obviamente, fueron charlas con Jaime sobre cada disco para hacerme a mí una composición también de lugar y una cantidad de detalles. Y bueno, la idea es que sea una reseña histórica que hable del disco, pero que también hable de qué pasaba en ese momento, de qué pasaba en la carrera de Jaime. Bueno, eso, poner como en contexto cada disco. Claro, y esos contextos a veces son cruciales. Por ejemplo, en Si me voy antes que vos y en este, en Contraseña, él habla de que por diferentes circunstancias fue muy apresurada la salida de los discos. Sí. Entonces, también, escuchar estos discos es, en realidad, escuchar lo que él aspiraba a hacer en ese momento. Claro, especialmente Si me voy antes que vos y fuera de ambiente. Ah, era fuera de ambiente, perdón. Esos discos se retrasaron por diferentes motivos. Entonces, la mezcla, Jaime no había quedado conforme con el sonido del disco. Y son los únicos dos discos de estudio que varias canciones están remezcladas, todos están remasterizados, pero aparte. Y también, la parte gráfica también está hecha tal como Jaime lo había pensado y como no había salido en su momento. La etapa del fuera de ambiente, porque la verdad, vamos a decirlo ahora, ¿no? La etapa original del fuera de ambiente con la torre de las telecomunicaciones de fondo, esta está mejor. Esta que tengo en mi mano me parece que se la van con un poco más, ¿no? Jaime Ross, este gráfico. Que es el mismo gesto, ¿no? Simplemente la foto lleva a dibujo. Sí. O sea que hubo hasta un pienso en esa parte, la parte de presentación gráfica. Sí, sí. Todas las presentaciones gráficas de la obra completa, en general, o sea, en los discos anteriores, está pensado que respeten totalmente la presentación original del disco, ¿no? En el caso de los vinilos fue llevar eso al formato CD, incluso los librillos son iguales que los vinilos. En este caso ya estamos en una era del CD, ¿no? Pero es eso, en estos discos especialmente que estábamos nombrando, era la presentación gráfica tal como se había pensado y no se había podido hacer. Claro. Divino. Bueno, acá están, ¿no? Es una... La última de estas... ¿Cuántos van ya? Volumen 17. Van a ser 20. Sí, van a ser 20. Y ahí sale la 20 y sale Jaime Rosa a tocar. Y tenemos a Jaime Rosa. O sea, una espera larga. Sí. Y va a ser un segundo año rociano entonces también. Totalmente. Sí, sí, sí. Y con disco nuevo, ¿no? ¿Se imagina en algún momento de los próximos dos años? Habrá música nueva, ¿no? Yo creo que sí. Después de tantas reacciones. Bien, Andrés. Podemos ponerlo de titular. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se va a llamar así el disco. Jaime Rosa en 2022 saca nuevo disco y se llama Yo creo que sí. Andrés Torrón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso la Tequi. Sí, pero brevemente, porque... Nos vamos. Rápidamente. Al encuentro de Alvarito Carvalho. ¿Cómo andan, sapo? Les cuento que estoy en este momento en el patio de una casa que es patrimonio histórico. Estoy en la casa Bello Reborati, que está en el barrio de Positos, Punta Carreta. Está ahí en medio en el fleje entre una zona y la otra. En una casa que estaba funcionando como hostel, se llama Positos Hostel, pero luego le agregaron un... más entre el delgado muy poquitito. Todo una, digamos, una movida de restaurant, vamos a llamarlo así, que aprovecha este jardín escondido que está como en el pulmón de la manzana. Se llama Marlon. Y voy a hablar en realidad con uno de los responsables para saber qué fue. La idea era complicarle el descanso a los pasajeros del hostel, poner un boliche abajo. Más o menos esa fue la idea, complicarle un poco la existencia acá. No, pero en realidad la idea era ver cómo podíamos configurar el hostel con bar y que también la gente de Montevideo tenga la posibilidad de venir a un lugar a conocer este patio que es espectacular en esta zona y conocer otras culturas, porque a la gente del hostel le gusta venir mucho acá, tomar unos tragos y a la vez compartir sus experiencias con el resto. ¿Cómo desmesterse a hacer una cosa así? Las dos movidas, la del hostel y también la del boliche. Hay una casa que es patrimonio histórico, porque no sé si limita, si hace que uno sienta responsabilidad distinta, si lo aprovechás y lo transformás en una especie de excusa para que tenga un valor agregado quedarse acá. Exactamente, tiene un valor agregado eso. Obviamente no se hace ningún tipo de modificaciones porque no está permitido, pero lo que sí le da la posibilidad a la gente de venir a comer acá, venir a hospedarse en un patrimonio histórico de acá, de Montevideo, pero hay cartas espectacular, el arquitecto tiene unos diseños espectaculares, como me explicaban los arquitectos eso. Gente que sabe el rubro. Gente que sabe el rubro, exactamente. Creo que tienen la posibilidad de venir y conocer un lugar, un patio de esto, en el medio oposito donde estamos viviendo alrededor de edificios, todo tan urbanizado, venir acá y desconectarse del resto. Es cierto que el nombre del sector boliche, digamos Marlon, surge de un pasajero que nunca vino. Exactamente, estábamos justo ahí, llega una reserva, Marlon, un brasilero. Estábamos ahí viendo qué nombre le íbamos a poner. En un principio fue Juana, tuvimos millones de nombres y en particular pasó ese nombre, nos miramos entre todos y dijimos, es Marlon. Y no tuvimos el placer de poder conocerlo al huésped ese. En ese momento, cuando estaban conversando y estaban por decidir abrir, ¿cómo se piensa en darle una identidad al boliche? ¿Se piensa en decir, bueno, vamos a tratar de diferenciarnos por esto, por lo otro? ¿Cómo se planea? ¿Cómo se planifica? Y bueno, nosotros sí, tratamos de apuntar a cierta ventela, porque obviamente no tenemos pizzas, no tenemos, tenemos esto es un par de etapas en el cual venir la gente a escuchar un poco de música, a tomar algo, comer algo y pasar un buen momento acá en el patio. Es complicado, pero tenemos mucho la ayuda de nuestro chefe ejecutivo, Damián Gereda, que nos ha dado una mano grande en lo que fue la carta, y ni que hablar con los tragos de autor de Facu, que ahora van a tener el placer de poder ver los tragos de él. Facundo, yo te quiero ver en acción, vos sabés que es parte del pago que recibo por mi trabajo, es ir a hacer estas notas y poder hacer degustaciones. Ahora, me dijeron, de lo más loco que he escuchado, ¿hay un trago que le ponés una vinagreta de remolacha? O sea, que es una ensalada bebible. Más o menos, en realidad, lo que es un trago, es más o menos lo que crece en el jardín, digamos. Vamos a hacer un trago que representase el patio en sí, entonces hicimos una selección de cosas que tenemos la idea de plantar acá y que crezcan acá. Y entre ellos está la remolacha, la albahaca, que componen el trago, la naranja, que estamos como planeando tener un naranjo en el patio, todo genial así. Y bueno, nada, entonces, como que por ahí es la base y el fundamento. Contame, ¿qué le aporta, digamos, el sabor de la remolacha? ¿Se nota o no se nota? ¿Qué le aporta en la creación de un trago? Porque entiendo que se busca, esta vez, ser equilibrios por un lado y también matices de sabor para el paladar. ¿Qué busca la remolacha? Porque me llamó a pedir la atención, en serio. Particularmente la remolacha no estaría buscando en este caso nada. Se dio que es remolacha porque el trago originalmente se hacía con una conserva de frutilla y pasa que ya termina la época de la frutilla, entonces nos dimos cuenta que la remolacha es un tubérculo y crece bajo en la tierra y nos da la posibilidad de manejarlo todo el año. Y además da color. ¿Te puedo ver manipular? No sé si la remolacha, porque supongo que eso es algo que ya viene preparado, pero el resto del trago... Está líquida, verdad. Está líquida. Pero te puedo preparar el trago acá en un segundo. Perfecto. Entiendan que esto es solamente un ejercicio del periodismo y no pretende ser más que eso. No es una excusa, no es una excusa ni ahí para tomar alcohol. No, no es una excusa porque se esté terminando el año ni porque antes de ayer fue mi cumpleaños, entonces vine a celebrarlo un poquito acá también. Mientras lo vas armando, contame, ¿es siempre a ojo o las partes las tenés medidas? ¿Cómo? Claro, ¿te manejás a ojo o te manejás estrictamente por las medidas? No, trato de manejarme con medidas, si bien no es tan difícil manejarse a ojo, pero trato de manejarme con medidas por un tema de estandarización del producto y que salga todo igual. Bueno, contame entonces, ¿cuántas partes o cuántas medidas? No, este tiene dos partes, una vodka que está infusionada con frutos rojos, tiene como media parte de aperol que le aporta como el amargor, la base alcohólica es vodka y los frutos rojos le aporta un poco de... es brutal, sabor y color. Claro, sabor y color. El amargor se lo aporta el aperol, después lo que lleva es la conserva de remolacha, que es la alternativa que le encontramos a la frutilla, lleva dos partes también. Y ya se le nota en el color, es brutal. Impresionante, mirá lo que es esto, Facu, se ve bien ahí, sí. Más hielo, yo lo que no entiendo es cómo después de hacer todo esto les queda justito hasta el borde del vaso, a mí me parece que es una cosa admirable. ¿Es un desafío? Uno dice, tengo que llegar al borde y que no me sobre una gota. Y no, en realidad, no es un desafío, sino que es como una regla, una medida. ¿Sí o sí tiene que ser así? Sí, los tragos se dividen más o menos en 10 partes y vos ahí le medís la parte que quieras de lo que le vayas a poner. Perfecto. Entonces no sé cómo calculan con el hielo también, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver el resultado. Yo me supongo que allá en el piso deben estar sintiendo en este momento un profundo regocijo por mí, deben estar felices de que yo pueda estar acá haciendo esto mientras ustedes están rodeados de compañeros como el Gaby González o gente así de tan buen ver, ¿verdad? Este es el momento en que surge la magia que armó Facundo. ¿Te tenés fe para haber llegado al borde? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Y se decora con...? Una soja de alba. Una sojita de alba. Escuché un bravo que sonaba en piso mientras veían el trago. Es la posibilidad de tener el retorno. Es casi que te están aplaudiendo a distancia. Más o menos. ¿El golpe por qué? ¿Para que libere? Un poco de aroma y libera un poco las propiedades que tiene justamente aromáticas. Perfecto. ¿Se toma de acá? ¿Se toma con sorbito? ¿No? ¿Así nomás? Con sorbito no porque contamina. Sapo, Cristel, ya hablé con Martín. Nos centramos un poco en la historia de Marlon. Ya hablé con Facundo. Elaboró esto. Y es mi momento de gustar. Cristel, sé que tu cumpleaños fue el lunes también. Feliz cumpleaños desde acá. Brindo por los dos. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Alvarito. Qué bien. La verdad que... El color... Qué bueno que está. El mismo, lleno de matices. Sí, sí, sí. En serio, en serio. Es como una gran salida. A ver que nos diga la nota de cara. Un albarito. Vos, Cristel, le aportabas el dato ahí, ¿no? Hacía el comentario de que te enfrian el vaso. Claro, claro. Y el efecto de golpear la albahaca o la hierba a elección también para infusionarte más de aroma. Porque el trago también tiene como... Entra por las narinas. Claro, por supuesto. Entiende bien. Bueno, cambio de frente, ¿te parece? Cambiamos rotundo. Vamos a irnos a la mesa. Previamente vamos a ver el tráiler de este documental que se llama Espíritu inquieto sobre vida y obra. Esto es muy interesante. ¿No es interesante que es este efecto? La noción del espacio y del tiempo en mi mente no es igual que la de otra gente. Puedo entrar en lugares imaginarios. La noción del espacio y del tiempo en mi mente no es igual que la de otra gente. De chiquito dice que... Me paraba enfrente de la radio y me la abrazaba. Pero querían que fuera médico. Es la primera, es la verdadera. Yo me enseñé a mí mismo porque era pobre. ¿Te vas a un registro de los temas que has compuesto? Sí, sí. ¿Y tenés idea cuántos has compuesto? Yo que sé más de 400. ¿Y sabés todos de memoria? Sí. Vos ayer no confiaste en Dios. Yo perdí a la voz y los dos. En el medio de este baile déjame creer que esto solo pasó ayer. Como dicen en el Colón, el autor, el autor, tiene que salir el autor. ¡Ajá! lleno para todo el público, dirigido por Matías Guerreros y Eliupena. Matías, nos acompaña esta noche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, de bien. Una cosa que me quedó, me dejó totalmente impactado es la cantidad de archivo, porque en Uruguay si algo escasea es el archivo audiovisual, ¿no? Y acá, no sé si ahí en el tráiler pusieron todo lo que hay, pero de un personaje que editó muy lateralmente música, que se movía por el margen, que tengas esos registros tan íntimos, es lo primero que a uno le llama la atención. Sí, eso es gracias a un laburo enorme e invisible que hizo Eliup, desde el 2004 que falleció el príncipe hasta ahora, de recopilar toda la obra de su padre y todo el material, tanto audiovisual, pero sobre todo las músicas. Ella ha digitalizado, creo que son más de 400 cassettes, que había encontrado de todo, un montón de músicas que todavía son inéditas y muchas cosas que se han reservado para el lanzamiento de la película, y un montón de archivo audiovisual que era todo grabado en VHS y de amigos. Uno que tenía una cámara y iba al show y grababa, y que todo lo que había, todo lo que pudimos recolectar, lo usamos para la película. ¿Y había mucho también de que él se filmaba a sí mismo? También, porque él tuvo una época en un momento y, bueno, conseguimos todas esas grabaciones que él tenía, las re-digitalizamos y está todo ahí. Más allá del material que ya tenía Eliup. ¿Cómo llegaste vos al documental, a meterte en este proyecto? El documental en realidad empezó en el 2009, o sea, hace 10 años que estamos laburando en él, con una idea, yo estaba en ese momento estudiando comunicación y tenía que hacer una tesis para terminar la carrera, y justo había visto un documental de Mateo que había en YouTube, no sé si sigue estando, hecho para una tesis también, dije, yo venía escuchando mucho El Príncipe, enamorado de toda la obra de él, y dije, voy a hacer un documental de El Príncipe, no hay nada. Y no conocí a Eliup, me contacté con ella a través de amigos en común que teníamos y nos juntamos un día en su casa, le conté la idea, a ella le pareció bárbaro y empezamos este camino que terminó durando 10 años y no siendo una tesis. ¿Cómo fue creciendo la figura? Estás hace años en esto y obviamente se revalorizó, se mitologizó, en fin, pasaron un montón de cosas con las músicas del Príncipe, ¿no? ¿A qué le adjudicás, más allá de la música obviamente, que es la protagonista principal, a qué le adjudicás esa suerte de boca a boca que hizo que El Príncipe hoy día sea una figura muy relevante de la música uruguaya? Sí, yo creo que va más que nada en la música, ¿viste? Todo termina siendo por ahí, la gente le termina llegando y entrando por la música. Una de las entrevistas que hicimos fue a Manu Chau, que Manu Chau no lo conoció a El Príncipe, lo conoció hace relativamente poco a través de YouTube y él decía en esa entrevista, yo me enamoré de sus canciones, escuché y no pude parar y me quise aprender todas y me aprendí todas. Hoy en día ves videos de Manu Chau tocando en estadios para 50.000 personas, temas del Príncipe. Y eso ha pasado con muchas bandas en Argentina también, hay una banda de cumbia, La Liga, que toca temas del Príncipe, ha crecido un montón. Si bien este documental no habla mucho de eso, sino que lo que hicimos fue agarrar toda la imagen de archivo, ya sea audiovisual y de música, y construir el relato en base a eso. Es básicamente un documental del Príncipe, contado por el Príncipe. Contado por el Príncipe. Sí, porque hay mucho material que son notas de radio que conseguimos y son capas de etapas de subida que son contadas por él y hay entrevistas, que hicimos más de 30 entrevistas, que aparecen en algunos momentos espontáneos para contar alguna cosita. Pero es todo el Príncipe, el documental, más que nada Príncipe. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es el armado de esto? Porque me imagino que teniendo tanta información y además tener el insumo de las entrevistas, la edición de esto de haber sido borrosa. Sí, fue un laburo de 10 años. Una vez que también a las entrevistas nos pusimos a editar, y en principio empezamos a armar como un documental más tradicional de personas o músicos, gente que convivió con él contando su historia. Y después nos empezamos a dar cuenta que todo el material que teníamos del Príncipe ya servía para crear algo más poético, digamos, y no algo tan estructurado a modo documental. Ahí estuvo mucho la cabeza de Liou, conociendo el material que había y su padre. Y también tuvimos la suerte de incorporar al equipo a Guillermo Madero, que venía del mundo audiovisual, que ni yo ni Liou venimos del mundo audiovisual, nunca habíamos hecho nada audiovisual. Y él entró y se quiso editar la película, y bueno, nos dio tremenda mano y fue capitán en esta etapa de edición. Que Ille es el director de Clever y el campeón del mundo de las películas que están buenísimos. Sí, sí, lo tuvimos hace unas semanas hablando del campeón del mundo. Sí, sería una locura el montaje, no justamente, esa cosa medio caótica. Sí, el montaje tuvimos dos años. O sea, nos juntábamos todas las semanas, no era que nos juntábamos todos los días, pero nos llevó unos dos años de ver si esto sí, esto no, esto lo sacamos, mirá, conseguí esto, esta música entra perfecto acá. Porque una de las cosas que recién hablábamos del material audiovisual inédito que hay, pero es impresionante la cantidad de músicas que hay inéditas. Y con la película, un tiempito después, van a salir dos discos. El Príncipe, que va a ser el lado A, analógico, son grabaciones de Príncipe más caseras, grabadas en cassette y eso. Y un lado D, que va a ser digital, que ahí van a ver, no me acuerdo bien cuántas son ahora, pero son como 18 o 20 canciones inéditas del Príncipe. Inéditas, pero ¿dónde grababa? ¿Cómo era su método? Y bueno, la mayoría de su obra está grabada en cassettes. Él tenía... ¿Él en su casa? En su casa, sí. Después tenía una máquina que decía la japonesa, que ahí le permitía grabar dos canales o tres canales, no me acuerdo bien cuántos eran, que estaba un poquito más avanzado. Y después un montón de grabaciones que hizo con Nicolás Davi, que bueno, hay dos discos que salieron, Amigotes y Amor en el Saguán, y hay otros temas que quedaron fuera de ese disco que van a estar en estos discos también. Bien. Bueno, Matías, te tenemos ahí en la barra, porque además de hablar de la película, nos vas a recomendar algo. A recomendar algo. Bien. Le voy a recomendar algo que tiene que ver con la película, y es que mañana, en Beer Bros, que es en Acevedo Díaz y Canelones, va a estar cantando el U, va a estar tocando el U con una banda nueva que armó, que está con Sebastián Sinola en teclados y Paolo Buscali en percusión, y bueno, va a estar cantando un montón de canciones de su padre, el Príncipe, y además va a estar estrenando temas, composiciones de ella misma. Así que una previa ideal para el documental. Una previa ideal para la película. Muy bien. Esto es mañana en Beer Bros, ahí en... Acevedo Díaz y Canelones. Y Canelones. Y el 5 se estrena el documental. Nosotros vamos a hacer un preestreno el 2 de diciembre en Sala Citarrosa, que en un principio lo íbamos a hacer para amigos, invitados, y después se nos ocurrió la idea, habría algunas localidades para la gente que quiera ir. Las entradas ya están a la venta en Tincantel para ese preestreno. Y después el 5, 6, 7 y 8 empieza en Sala B a las 21 horas, y el otro fin de semana también va a estar, no sabemos bien el horario, pero bueno, también está bueno que vayan ahí, porque eso ayuda. Bien. Matías, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos con el recomendado. Me contabas que hace un año que están acá. Sí, exacto. ¿Cómo surgió la idea de crear Classophobia? Bueno, surgió en realidad con un grupo de amigos, uno es mi primo, que fue el principal promotor de la idea, que él ha jugado mucho juegos de cuartos de escape en el exterior, y un día nos juntó a mí, a mi esposo y a un par de amigos más, y nos dijo, vamos a poner una sala de cuartos de escape acá en Uruguay. Bueno, para la gente que no sabe, ¿qué es un cuarto de escape? Bueno, un cuarto de escape es, entras con un grupo de personas y tenés 60 minutos para resolver determinados acertijos y lograr escapar de una habitación. O sea, ¿tenés pistas? Ahí está. Sin develar mucho, pero ¿qué tipo de juegos de ingenio tenés que resolver para poder salir? Ahí va. Bueno, es muy importante eso que le agraste, porque nosotros siempre aclaramos que no hay que usar las fuerzas, son todos juegos de lógica, de razonamiento, de pensar, de analizar. Siempre la primera vez que jugás en tu vida un cuarto escape te lleva como unos 10 minutos más o menos a aclimatar la mente, a lograr entender, porque es como una forma de pensar un poco alternativa y en cualquier cosa, en una mesa, en una foto, en cualquier lado, puede haber una pista. Entonces, es como empezar a unir pequeñas cosas que vas viendo y asociarla con otra que ya viste o contar una cantidad de cosas y ahí, bueno, vas resolviendo determinados incertidios. Bien, ¿podés contarnos cuáles son esos tres cuartos que tienen acá para asesar? Sí, actualmente tenemos el asesino serial, que justamente fuiste atrapado por un asesino serial y tenés que lograr escapar antes de que el asesino vuelva, después sentenciado a muerte, que está ambientado en una cárcel, que fuiste condenado a la silla eléctrica, vos y tu grupo, y tu pandilla, digamos, y tenés que lograr escapar también antes de que venga la policía y los condena en la silla eléctrica y el último que tenemos es para dos personas porque los anteriores son entre dos y seis personas, son para grupos más grandes, pero el último que abrimos es bajo tierra, que es solo para dos personas, que eso es como el más así, digamos, emocionante porque es como que te enterraron vivo, digamos. Claro. Entonces tenés que lograr escapar y comunicarte con la policía para que te vaya a rescatar de esas especies de ataúdes o sea, son juegos que para claustrofóbicos no son recontrolados. No, no, no. Vienen grupos de amigos, vienen familias de todas las edades, padres con hijos, con primos, sobrinos, todo. Y también viene a bajo tierra, que sea dos, vienen muchas parejas y ahí, bueno, es decisivo. Unero parejo, la separan. ¿Por qué no? Una cosa importante que tienen los cuartos de café, fuera de broma, es que, claro, requieren mucha comunicación, hay mucho trabajo en equipo y tal, entonces, es importante, sí, el equipo, se forma como una especie de unión porque es como eso de estamos acá, te metés en la historia y es como, estamos acá y tenemos que escapar de esto juntos, ¿entendés? Ya de entrada quisimos darle un tono como de misterio, viste que todas las temáticas de todos los cuartos nuestros son como de un poquito de terror, misterio, suspenso, es como que ese es como más nuestro perfil. Bien. Va por ese lado. Sí, y ya por el pasillo se podían ver algunas cositas un poco de terror también, así que ya te pone como en el ambiente. Sí, si hay gente viene con miedo, pero tranquilos, salen todos. Voy a confesar de que me dio un poco de miedo. No se ha quedado nadie acá así a vivir, encerrado, no, no. Bueno, menos mal. Todos sobreviven, tranquilos. Como decías, tienen un límite de una hora. Sí. Además de ofrecer los cuartos, acá tienen toda una pared llena de juegos, así que la gente también puede venir a jugar a juegos de caja. Sí, tenemos un montón de juegos de caja, están buenísimos. Nosotros, si vienen a jugar, se los explicamos, si no, bueno, si ya los conocen, pueden agarrar el que quieran, jugarlo tranquilo. Los jueces en particular, viene un muchacho que explica juegos de caja también, entonces está bueno también. Buenísimo. sí, venir, y si querés jugar a alguno en particular, bueno, si quiero eso, el te lo aplica, está bueno. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los juegos de escape, como les contábamos, ahí son una actividad totalmente diferente, ¿no? Para la gente que quiere desafiarse su inteligencia, su grupo de amigos, también, porque las cosas se ponen difíciles ahí adentro, no hay que negarlo, pero para los juegos que quieran, un desafío en su vida, una buena idea es hacer un cuarto de escape. ¿Te podés ir a pelear con tus amigos, por ejemplo? Sí, obviamente, por supuesto. Termina todo mal. ¿Puede terminar todo mal o todo bien? Y ahí, salvas la mitad. Todos vivos, ¿no? Sí, a ver, son escenarios todos ficticios. Obviamente, no hay un asesino serial que te está buscando. Bien, perfecto. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Será hasta el miércoles que viene con un nuevo Esto pasa acá. Chao. Chao. I fell too hard and much too deep in love with you. Cargivar. Cargivar.